¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Párate, pues hijo! ¡Mira cómo, mira! ¡Toma, baila la... ¡Eso! 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 ¡Ya está bien fuerte! ¡Eso! 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 ¡Ya está bien fuerte! ¡Eso! ¡Ya está bien fuerte! ¡Me gusta, buena! ¡Ahh! ¡Ah! ¡So! ¡Chao que camiones! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso güey! ¡Baila güey! ¡Baila! ¡Eso! ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso! ¡Baila! ¡Baila! ¡Eso! ¡Bien! ¡Más o más! ¡Bien! ¡Baila! ¡Bien! ¡Se alcanzó! ¡Se alcanzó! ¡Se alcanzó! y eso que está acá de milagro y eso que está acá de milagro porque hayas estado con fiebre eso vamos vamos te están ganando mira baila el ojo también baila eso el que no baila no hay torta eso que viva la fiesta que viva Juan Sebastián eso eso vamos mira la suerte